¡Hola, my beautiful babies! ¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal, a tu canal. Y si esta es la primera vez que nos visitas por aquí, bueno, pues me presento y te doy la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre, Joe Gómez, y esta, nuestra fantasía de belleza. ¡Bienvenidos! Babys, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien en este día, esta tardecita, esta nochecita, sea cual sea la hora a la que tú estás viendo este videíto, pues, baby, que te encuentres de lo mejor. Te lo deseo de todo, de todo corazón, baby. Y vamos a comenzar con este videíto, que como ya viste en el thumbnail y también en el título, pues se trata de Sephora Favorites. Baby, estuve comprando ahora en el Sephora VIP Sale, que aunque no lo tenemos en México, pues ya sabes que una se hace de sus trucos para hacerse justamente de estos productos, y me estuve comprando no uno, sino dos kits. Dos kits de los Sephora Favorites. Prácticamente este es mi regalo de Navidad, baby, de las cosas que sí me pude comprar. Las compré en TheBeautyBoxMexico.com.mx, y pues aquí tenemos dos sets, baby. Este es el Sephora Favorites Holiday Must-Apps Everyday Best Sellers, que tenía un precio de $184 dólares, según esto, y te lo dejan en $58. Este era el set más caro y personalmente es mi favorito, baby, porque quiero que veas la cantidad de productos. Ahorita te voy a estar enseñando uno por uno qué es lo que traen. Y luego tenemos este que es el Sephora Favorites Holiday Lip Kit, que es específicamente para los labios. Este trae muchos productos de labios, y nos dice que tenía un costo de $45 dólares estadounidenses, pero tiene un Retail Value, o sea que realmente un costo o un valor de $127 dólares por las marcas que vas a encontrar, que honestamente son muy buenas, baby. Tenemos Charlotte Tilbury, tenemos Pat McGrath, Patrick Tapp, Huda Beauty, Rare Beauty, Glossier y Tarte. Y en este de por acá, que es con el que vamos a comenzar a mostrarte, baby. De hecho, de este, baby, es una cosa muy curiosa, pero yo utilicé no uno, sino dos productos, y uno prácticamente ya me lo acabé, que es el de Lawless, que es el Forget the Filler Lip Plumping Gloss, que ahorita te lo voy a mostrar. Pero, baby, trae bastantes cosas, está muy bueno, y lo que me encanta es que este año, mira, le pusieron unas cosmetiqueritas. Te voy a acercar aquí para que veas qué es lo que vas a encontrar y cómo se ve la etiquetita, muy bonita. Pero pues lo que importa está aquí, baby. Viene en esta cosmetiquerita rosa, que si la puedes ver, es de muy buen tamaño, muy bonita, me encanta, con su cierrecito dorado, que yo la voy a estar ocupando muchísimo para mis lápices y plumas. Y todos los goodies vienen acá. Te voy a mostrar los que tengo en este momento, así como vayan saliendo. Y nos vamos a ir rapidito, baby, porque ahorita te voy a platicar otra cosa. De hecho, es un Get Ready With Me, porque sí voy a ir a un lugar el día de hoy. Este es un The Original Makeup Eraser, Erase All Makeup With Just Water, que es una toallita desmaquillante. La verdad, yo tengo una ya, pero nunca las he puesto a prueba, baby. Dice que solo con agua. ¿Será? ¿Será que solo con agua? Baby, I don't know. I don't know about this, pero estas son unas toallitas que ahorita te las voy a mostrar. Mira, vienen así. No la voy a sacar porque se me va a empezar como a llenar de bacterias. Y, baby, pues no. Esto va para la cara. Y viene aquí como con las instrucciones de cómo la tienes que lavar y todo. Ok, va a ser interesante ponerlo a prueba porque yo tengo una y he utilizado las de Garnier, pero las he utilizado con... De hecho, aquí tengo una. Mira. Esta está limpia. Sucia. Creo que esta está sucia. Esta sucia está... Pero se percuden, baby. O sea, quedan así porque las utilizo con el agua micelar. Viene este producto, lo cual nos encanta. Como siguiente producto, este es de skincare, vamos a encontrar de la marca del Dr. Dennis Gross, el Alpha Beta Extra Strength Daily Peel, que es un peeling, que justamente es como para, pues ya sabes, un exfoliante químico, que tiene, dice, a patented two-step peel with seven AHA and BHAs, que son los alfa hidroxiácidos, que son ácidos exfoliantes de la piel químicos, que no son estos como de bolitas, sino que son químicos y son mucho mejores, baby. Dice que ayuda a reducir las líneas de expresión, minimiza la apariencia de los poros, mejora la apariencia del tono disparejo y de la textura, y que puedes alcanzar resultados clínicos en casa. Vienen cinco tratamientos por cada paso. Entonces, bueno, se ve bastante bien. Esta marca yo no la conocía, nunca la había escuchado. Y aquí vienen los sobrecitos. Vienen cinco, obviamente, y vienen los dos pasos que tienes que aplicar. Baby, yo te quiero platicar justamente que estoy utilizando un peeling de alfa hidroxiácidos. Pero de la marca de Oriflame Sweden, en un suero que viene al 6%, y yo estoy notando, o sea, la diferencia en mi piel, te puedo decir que es muy notoria, respecto a que líneas y líneas de expresión se han disminuido, noto la piel mucho más radiante, tú la vas a estar viendo. Además, ahorita tenemos muy buena luz natural, y eso hace que la piel luzca muchísimo más bonita. Entonces, apenas me termine ese, voy a estar empezando con esto. Es lo que no sé, no creo que sea diario, porque pues puedes adelgazar la barrera de la piel y pues tu epidermis como tal, y no es tan recomendable diario. Pero yo creo que una vez por semana lo puedes utilizar, máximo dos, y lo voy a estar haciendo justamente así. Viene este producto. El siguiente, baby, pues es uno que me emociona muchísimo, porque la mía está, bueno, no sé ni dónde ande, pero está más, tiene como tres años, mi Beauty Blender, y ahora voy a tener una nueva, que es esta, la Original Beauty Blender, que viene así. Mira, es esta esponja, que verdaderamente estas esponjas son caras, baby. Si tú no las has comprado, no las conoces, vale la pena. O sea, créeme que esta, esta esponja, te hace el maquillaje diferente, la aplicación. O sea, a mí me encanta para aplicar base de maquillaje, y para aplicar también productos en crema, para eso me gusta muchísimo. Entonces, pues te la recomiendo, baby. La vamos a poner a prueba el día de hoy, por supuesto que sí, porque pues de eso se trata el video. Luego viene este, que es Amiga Per Cup Dress Shampoo Shampoo en seco, que me encanta, baby. Hoy no lo voy a necesitar, porque me acabo de lavar el pelo ayer en la noche, entonces lo tengo limpio y reluciente. Pero me encanta la idea de tener un shampoo en seco, sobre todo en esta presentación, para cuando te vas de viaje, o lo quieres traer en la bolsa para una urgencia, o te vas a quedar en la casa del chacal, baby, you never know. Vamos a ver qué tal huele. Huele rico, pero... Huele fuerte. Huele fuerte. Yo creo que a little bit goes a long way, pero huele rico. Me gustó. Vamos a ver qué tal funciona, porque los shampoos en seco, baby, te pueden dejar el residuo blanco. Esto de un show, pero ya lo estaremos viendo. Uno de los productos que más me emocionan honestamente, es este Huda Beauty en Banana Bread, que es justamente el tono en el polvo grande que yo tengo, que ahorita no sé ni dónde lo dejé. Debe andar por acá, pero si no, bueno, no me preocupo porque hoy tengo este. Aquí lo tengo, que es el polvo de Huda Beauty. Quiero que lo veas. Es un polvo muy chiquitito, portátil, en este empaque que está demasiado divino. Y es en el tono Banana Bread justamente. Este tiene una cantidad, me parece que de 5 gramos, baby. Entonces el tamaño se me hizo bien. Y sobre todo, mira, así lo vas a abrir. Tiene una manera de abrirse bastante curiosa, que es así. O sea, you twist it up y remueves como que la tapita. Y este también es tu aplicador para que lo coloques aquí como para retocar. Y aquí viene el polvo literal con su sistema este como de peel off. Y pues ya te lo puedes estar aplicando. Por supuesto que lo voy a estar poniendo a prueba. Y me encanta tener un polvo de Huda Beauty de este tamaño. Porque, baby, you can carry it on the go. Which is great. Siguiente producto. Y además es en el tono que yo lo uso. Yo quería un tono más light, pero bueno, baby. Sometimes you can have it all. You can have it all. Vámonos con este alineador, que es el Tattoo Pencil Liner. Que es Longwear Gel Eyeliner. Crayon Gel pour les joues long tenues. Trooper Black No. 10. De la marca de KVD Vegan Beauty. Que me encanta porque este es literal un lápiz. ¡Ah! Y es retráctil. Pensé que era de los de puntita. No amo eso. Pero bueno, es un tono negro, baby. Te voy a enseñar primero. Mira, la presentación es muy bonita. Muy clásica KVD Vegan Beauty. Me encanta. Me encantan sus productos. Tú lo sabes. Una caducidad de 12 meses muy buena. Y vamos a ver qué tal. Ok. Really black. Really creamy. Y ya me andaban haciendo falta porque el de Bisuya se me acabó. Está nada de morirse. Y el de Beauty Creations tengo un backup. Pero pues, ese es el que más me gusta. Entonces, vamos a ver este qué tal. Sí les da batalla. Me encanta el que es así de plumoncito. Vamos a ver si este me gusta. Continuando con los ojos, nos vamos con esta que es la Hella Thick Volumizing Mascara de Fenty Beauty. Baby, esta ya no es un full size. Esta ya es una máscara muchísimo más pequeñita como para que la pruebes. Y pues huele a máscara de pestañas. La vamos a poner a prueba el día de hoy. Y por supuesto que sí. Es una máscara voluminizadora. Estas me encantan. Y me encantan las máscaras de Fenty Beauty. Si tú te acuerdas, la Lash Brack no es esa Anastasia. Bueno, tienen otra que salió. Tienen creo que solamente dos máscaras de pestañas. La primera la probé igual en un mini que me llegó. Y la usé hasta que se acabó. Es más, baby. Creo que por ahí tengo el empaque de tanto que me gustó. Y yo viene aferrada a las cosas. Luego nos vamos con este Milk Makeup. Que es un rubor en crema, baby. Que dice que es un Lip Cheek. Un Lip and Cheek Product en el tono Work. Que mira qué bonito es la cosa. This is the tiniest little thing. Está muy bonito. Y lo vas a destapar así. Es como un rolón. Viene aquí con su sello protector. Y viene, mira, en rolón. Entonces tú lo vas a estar sacando ahí. No lo voy a sacar mucho. Pero sí vamos a hacer un swatch. A ver qué tal. Me interesa, baby, que no se sienta grasoso ni pesado. Entonces, mira, ahí está. Para que tú veas el color. Es como un tono rosita, un poquito naranjocito. Se siente densa la fórmula. No lo sé. No lo sé porque pues no lo he probado. Entonces vamos a ponerlo a prueba, mis amores. Y ya les podré decir si me gustó o no. Pero la presentación me encantó. Esto es una cosa muy divina. Y el último producto. Bueno, me faltan dos, baby. Que ahorita te voy a platicar porque los tengo ahí afuera. El primero es este Kale Plus Green Tea Spinach Vitamin Super Food Cleanser. De la marca de Youth to the People. Este es uno de los que me emocionaba más porque he escuchado grandes cosas de este cleanser. Huele muy rico. Así como muy a espinaca fresca. Bastante rico y fresco. Pero la botella es de vidrio. Y es un mini. Entonces dije, esto para irte de viaje. O sea, baby, aquí tienes yo creo que una semana, día y noche. O unos 15 días si solo lo utilizas en la mañana o en la noche. Lo cual me encanta porque pues el skin care yo siempre ando probando y batallando. Y me encanta tener diferentes cosas. Ahora, los últimos dos productos es el Forget the Filler. Que es este producto. Ahorita te lo voy a enseñar en persona. Pero es un gloss, un plumping gloss de la marca de Lolles. Y fue el primero que probé. Baby, en cuanto yo le hice swatch, no lo pude dejar. Es el que me has visto en historias, en fotografías que he sacado ahora en campañas. Porque es un gloss con un tinte rosado. Pero es voluminizador. Queda muy bonito. Y el aplicador es curvo. Entonces te abraza el labio. No, baby, eso es una cosa. Es una experiencia. Tanto que ya me lo acabé. Y me duró 15 días el gusto. Y se acabó. Porque este era un full size. Entonces, me encantó. Me encantó. Yo me lo quiero comprar otra vez. Y el otro por el que definitivamente dije sí. Fue por este mini. Que es el Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tailberry. Por fin se me hizo. O sea, decretamos, baby. Y no se acabó el año sin probar estos productos de Charlotte. Que es el único que tengo por el momento. Y el único que he probado. Que es un setting spray. Y este lo utilicé el día de la boda de mi hermana. O sea, hace 8 días. Quizá tú veas esto un poquito después. Pero con ese le sellé el maquillaje a ella. Me lo sellé yo. Se lo selló mi sobrina. Y yo no sé. Pero a mí me duró toda la noche. Y aparte se come todo ese residuo polvoso. Queda divino. Me encantó. Ahorita te lo voy a mostrar también. Y por supuesto que lo voy a estar utilizando. Ese no me lo acabé. Y mira que lo utilicé con senda alegría. Y pues bueno, baby. Las bolsitas. Ahora, vámonos rápidamente, mis amores. A la bolsita que tiene. Todo lo de labios. Que es esta. Como te dije, pues ya platicamos de qué marcas vas a encontrar. Te muestro ya directamente los productos. Y baby, esta bolsita me encantó. Porque esta es verde. Es un poquito más pequeña. No. De hecho es el mismo tamaño que esta. Sí. Es el mismo. Mira. El mismo tamaño. Ok. We love that. Pero este es en tono verde. Y también me gustó mucho. Está como para plumones. Para mis borradores. La voy a estar poniendo en uso. Y vamos a encontrar diferentes productos. De esta no he probado nada. Y es el de Kit. Que voy a estar utilizando. Vamos a obtener primero, baby. Este que es el Major Volume Plumping Gloss. De Patrick Ta. En el tono 2CC's. Así se llama. Mira que bonita es la presentación. Yo no tenía nada de esta marca, baby. Y ahora pues voy a tener este que es un Full Size. Vamos a sacarlo. Oh my God. It smells so good. Y te voy a hacer por supuesto que un swatch. Aquí por aquí. Para que tú lo veas. Mira. Es como muy glossy. Medio translúcido. Yo creo que este es el que voy a utilizar el día de hoy. Luego vamos a tener un primer delineador. Que es este de Huda Beauty Lip Contour 2.0. Tú sabes que lo reformuló. En el tono Warm Brown. Que es el que quiero poner a prueba el día de hoy. O no lo sé. Este es como un mini baby. Y también es un... No sé si esto es un retráctil. No. Pero viene... Oh. Viene con su... Wow. Este es de los que le sacas punta. Personalmente yo prefiero un delineador así. Y este es de Huda Beauty. Vamos a ver qué tal. Wow. The creaminess. The creaminess and the shade. Oh my God. Pues por eso son caros estos productos baby. Porque these are gorgeous. Hermoso este delineador de Huda Beauty. Entonces lo voy a estar cuidando porque es el único que tengo. Bueno. Siguiente producto. Por fin voy a probar los productos de labios. De Pat McGrath. Que es este. Este es el Divine Rose Matte Trans Lipstick. En el tono Divine Rose. Que es el que vamos a probar. Pero este me llegó roto baby. De la puntita. Como que... No sé si le hicieron swatch o qué pasó ahí. Pero bueno. Muy cremoso. El tono está perfecto. Es como entre rosa y rosewood. Muy bonito tono. Me encantó la presentación de los labios. Mira nada más. Esto es una coquetería. Dime si no amas esta presentación. Lo voy a poner a prueba el día de hoy. Siguiente producto. Otro delineador. Pero este es un full size. Y este es de la marca de Charlotte Tilbury. O sea que dos productos. Y este es el Lip Cheat Reshape and Resize Lip Liner. En el tono Pillow Talk. Conico Pillow Talk por fin. Ve la presentación. Sturdy. Beautiful. En tonos bronce. Muy bonito. Aquí viene el tono. Que es también como un malva cafezoso. Fíjate que este no se siente tan cremoso. Como el de Hura Beauty. Se siente un poco más polvoso. Pero transfiere muy bien. Aquí vas a ver el tono. Muy bonito. Este es mucho más rosado. No tan cafezoso. Cualquiera de los dos le va a este labial. Y por supuesto que al gloss de Patrick Ta. Pero bueno. Ya estaré decidiendo más adelante. Otro producto es este de Glossier. Que es un Lip Gloss. Pero es un Lip Gloss rojo. No dice que sea Plumping. No dice que pues nada en especial. Este es de la marca de Glossier. Y vamos a ver qué tal. Este no tiene aroma. No huele a nada. Ok. Y es un Lip Gloss. Rosita. Mira. Como que parece rojo. Pero queda rosita. Ok. Lindo. It's cute. Me gusta. Tú sabes que yo amo los glosses. Todo lo que tenga que ver con glosses. Lo aceptamos. Y luego. Ve cuántos productos baby. Vienen bastante. Y los precios. La primera me costó. Como $1,600 costaba. Pero con el descuento del 20% del Sephora VIP sale. Me salió como en $1,300. Y esta me salió como en $960. De $1,260. Entonces estuvo bastante bien. Por todas las productos. Yo siempre amo comprar estos productos. Estas bolsas. Estos kits. Te los he recomendado antes. Porque así yo pruebo baby. De marcas Bougie. Y ya sé que es lo que quiero estar utilizando. Ahora tenemos este que es el Maracuja Juicy Lip Plum de Tarte. Que estos baby son como glosses en vara. Son súper virales en TikTok. Y en shorts. Y en Instagram. Y ok. Mira este. Si le haces como mucho sale bastante. Es un gloss. Queda como transparentoso. Rosita. Ay tiene un olor como a. Entre caramelo y nuez. Muy bonito. Y la presentación. Mira nada más. Super sleek. Super beautiful. Me encanta este producto. O sea me encanta la presentación. El tono es rosado. Como baby pink. Muy linju linju. Y el último. Que es este de Rare Beauty. Que también es un full size. Este se llama Nearly Neutral Palm. Estos son los bálsamos que sacaron con color baby. Y se me hace maravilloso. Porque puede ser los productos que yo disfruto mucho en el día a día. Tiene como un aroma similar. Al de Tarte. Como muy caramelosito. Ok. Pero este tiene muchísimo más pigmento. Wow. Que bonito color. Porque es como un cafecito. Por eso es Nearly Neutral. Aquí lo vas a estar viendo. Mira que bonito. Este es como cafecito. Muy bonito el tono la verdad. Bastante bastante. Cute. Y bonito. Entonces baby. Pues que te puedo decir. Mira cuantos productos. Son tres. Son cinco. Siete productos entre mini y full size de labios de super marcas. Tan solo el delineador de Charlotte Tilbury cuesta como $700 pesos baby. Entonces yo creo que vale bastante bastante la pena. No sé qué pienses tú. Pero yo pienso que sí. Entonces baby. El día de hoy el video se va a tratar de poner a prueba estos productos. Y voy a estar haciendo muchas cosas fuera de cámara. Porque quiero darle como todo el highlight a esto. Entonces quiero empezar a irme a hacer mis cejitas. Mi look de ojos. Y regresar porque vamos a probar obviamente que la máscara de pestañas de la señorita Riri. Así que I'll be back. Un ratito para mí y un ratito para ti. I'll be back. Baby. Ya estoy de vuelta. Y el día de hoy quiero que veas que es un look muy... Muy neutral. Muy bonito la verdad. Lo creé utilizando Winter Spice de Beauty Creations. Y un toquecito de Luis Torres también. Muy buenas paletas de Beauty Creations. Voy a estar haciendo algo con Winter Spice. Ya viene ese top de las paletas. De invierno baby. Me estoy comiendo una frutita. Pero momento de probar nuestros primeros dos productos mis amores. El primero va a ser de Fenty Beauty. Que esta es la Hella Thick Volumizing Mascara. Obviamente en tono negro. Tengo un grumito ahí del delineador. Wow. Wow, wow, wow. Tengo un grumo. Wow, me gustó. Me gustó esta máscara de pestañas baby. Bastante, bastante negrita. Y veo que sí como que da volumen, ¿verdad? Vámonos ahora con este KVT Tattoo Pencil Liner. En el tono Trooper Black 010. A ver qué tal este para la línea del agua. No, no pigmenta mucho, baby. Ok. ¡Ay! Y me puso súper rojo el ojo. ¡Wow! ¿Todo bien KVT? ¡Uh! Me puso muy rojo el ojo. Y como que no. No amamos. No amamos. Ok, baby. Bueno. La máscara de pestañas me gustó. Me gustó bastante. Sí aporta mucho volumen. ¡Mucho volumen! Pero el delineador, what a freak. Baby, veo. Mis ojos rojísimos. No, no, no. It's a no. Es un súper no. Ok. Déjame ir a poner pestaña. Máscara de pestañas, baby. Me voy a estar poniendo mi primer. Corrigiendo mi barba, mi base. Ya sabes toda la onda. Y regreso contigo con el siguiente producto. Que justamente creo que va a ser el rubor en crema. Ok. I'll be back. Baby, ya estoy aquí de regreso con la base hecha. Y nos toca irnos ahora con el siguiente producto, mis amores. Que va a ser justamente el rubor de Milk. Que es el Work Lip and Cheek. Que aquí está. Vamos a ver qué tal. Pero saben. Y voy a estar probando otro producto nuevo. Que es la Beauty Blender. Ya la mojé. Y así es como queda, babies. Entonces, bueno. Voy a ver si... No. ¿Saben qué? Así me está levantando la base. Entonces, lo voy a aplicar aquí. En la Beauty Blender. Y de ahí... Ah, sí. Ya lo vi. Ay, pero igual es muy sutil. No. A ver aquí en la manita. Y de aquí. Ok. Huele rico, ¿eh? Huele como a... Como a maracuchá. Ay, me manché mi alineador. No. Ay, tan tontita. Bueno, ahorita me lo retoco. Que sí me encanta. No. Te tengo que ser muy sincera. No me encantó. Está ahí. Está lindo. Ahora no. I don't know. Baby, voy a seguir ahora debajo de los ojos. Con mi polvito de Hourglass. Ahora ando pegada con este, baby. Yo soy una loca. Pero pues por eso me gusta tener variedad, baby. Y este lo voy a aplicar con... Ay, no. Bueno, el que sí de plano te puede decir que no, baby. Ese es el alineador de KVD. No. Y me extraño porque son los más vendidos, baby. Por eso te demuestra que a veces... Que a veces Bisú... O Beauty Creations no le piden nada... A estas marcas, baby. Únicamente ahí. Porque me falta mi contorno. Y para contorno voy a utilizar Chic Glam. Pero eso ya sabes, fuera de cámara. Porque pues no forma parte de esto. Y reparar mi delineador porque... Que bueno. Que bueno. Ya vuelvo. Mis amores, nos vamos ahora con el siguiente producto. Que es este polvo de Huda Beauty. Que es compactito. Ya te lo había mostrado. Ya lo destapé y todo. Solo que veo que no sale mucho. Mira, o sea, lo voy a agitar. Luego le tienes que levantar aquí esta. Y esta misma va a ser tú. Como que tu pestañita. Pero no, no sale mucho. Mira. No sale mucho. Ahora, lo que yo hice. Así veo que sí sale. Es que en la misma tapita. Mira. Ya salió. Y es el mismo que yo uso, baby. El mismo tono y todo. Por eso me encanta. Y con este me voy a sellar todo el resto. Del rostro. En las zonas donde no estoy haciendo baking. La frente. La nariz. Todo, todo. Y parece que es mucho, baby. Pero realmente no. Tú sabes que a mí me gusta trabajar como que en capitas muy finas. Lo volvemos a cerrar. Creo que realmente, o sea, me encanta. Porque el producto sí sale. Pero con este aplicador no tanto. No obstante, creo que está bien. O está bueno. Para una especie de retoque. Así como que on the go. Déjame ver qué más me falta de acá. Pues, máscara de pestañas otra vez, baby. Igual déjame trabajar en todo lo demás que me falta. Porque ya no te había dicho. Pero el día de hoy es el cumpleaños de la mamá de mi amiga Pau, Patti. Que tú la viste en unas historias que luego subo aquí. En YouTube, en Instagram. Es una de mis mejores amigas. Y el día de hoy es una comida a la cual voy demasiado tarde, mis amores. Pero bueno, ella sabía porque yo la avisé que tenía que grabar. Estoy buscando una paleta de contorno. Y no encuentro. Pero déjame ir a hacer eso, baby. Y regreso contigo para los siguientes productos. ¿Ok? I'll be back. Listo, baby. Ya estoy aquí de regreso con el ojito terminado en la parte de abajo. Nos vamos a ir ahora con máscara de pestañas. La misma. Fenty Beauty para que veas que no echan chullo. Ahí está una capita por allá. Otra por acá. Está buena, ¿eh? Listo. Y el de cejas. Y los labios. Ahora sí. Vámonos con los labios, mis amores. Con este otro set. Y fíjate que estoy como que no sé qué usar. Pero creo que me convenció más el de Hura Beauty. Por el tipo de tono y como que la combinación que quiero hacer. Entonces me voy a ir con este. Retiro este gloss. Ahí está, baby. Y vamos a delinear. Digo que están bien cremosos. Me sorprendió, ¿eh? Me sorprendió. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? Me gustó. No es mi día. ¡Lista! Oye, me encantó. Me encantó. Mis amores. Es cremoso. Pero se sella, se fija. Por supuesto que yo tengo que probar Pat McGrath. O sea, I have to. Y vamos a aplicarlo. Por supuesto que sí. O sea, hello. Wow, the pigment. Me gusta el tono, baby. Pero, 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 fíjate que sí lo veo. Como que este sí transfiere. Aquí está rosa. Ay, sí me gusta. Y me voy a ir con Patrick Tab. Por supuesto. We have to try this one out. Oh, my God. It looks so juicy. It's like gorge. Que hasta sí mate me gusta, ¿eh? I like it. OMG. What an experience. Ay, qué rico gloss. Y qué bonito aplicador. Oh, my God. Ah. No es pesado. No es sticky at all. Gorgeous. Me encantó. Wow. Winning combo. Ay, me encantó. Este me encantó. Baby, hay que sellar la carita. Por supuesto. Y te quiero enseñar rápido que este es el de Lola. El forget the filler. Aquí lo vas a ver. Que ya está. O sea, it's empty. Literal, ya lo tengo así. Pero lo que te quiero enseñar de este. Este es el aplicador. Que es en, así como en la forma del labio, baby. Esto es divine. The shade. De este no te hago swatch, baby. Porque ya casi ni hay. Lo poquito que queda. Pues lo quiero justamente para mí. Entonces, vámonos con este producto, mis amores. Que es el último de este que vamos a estar probando el día de hoy. Este es el Airbrush Flawless Setting Spray Party All Night Stay All Day Airbrush de Charlotte Tilbury. Mira la presentación. Este es el tamaño mini. Ya lo tengo en la mitad porque we really used it up el día de la boda de mi hermana. Pero, baby, let's go with this one. Huele riquísimo. Y este, la bruma, ahorita la vas a ver. Huele delicioso. O sea, entiendo por qué las personas son adictas a este producto. Por qué es de lo más vendido y por qué es muy caro. Con este producto sentí que me pasó con lo de, lo mismo que con lo del de Huda Beauty, el polvo. Que una vez que lo pruebas, baby, you're not gonna be able to go back because this is just so good and so pretty. Mis amores, me falta iluminador, hacer algo con el pelo y ya tengo como 5 minutos para salir de la casa. B.S. Entonces, let me go, do that, come back, reveal final thoughts and say goodbye. I'll be back. I'll be back. Mis amores, y aquí estoy de regreso ya con el look final. La verdad, encantada. Tú sabes lo que dicen, que cuando no lo planeas tanto, las cosas salen bien. Y honestamente, este maquillaje me gustó muchísimo. Creo que quedó muy favorecedor, muy bonito. Se ve fresco, se ve glam, se ve sexy, se ve sultry. Se ve muy para lo que tengo el día de hoy, que es una comida, aunque ya, la verdad, es bastante, bastante tarde. Pero bueno, ya estoy con un pie fuera de la puerta, baby. Pero solamente, pues, quiero despedir. Obviamente que el videíto y decirte que estoy fascinada con estos kits. Únicamente, baby, los voy a estar, ya no voy a estar haciendo aquí toda la reseña. Yo sé que ustedes me van a entender cuando tenemos un compromiso, pues lo tenemos, ¿verdad? Pero te puedo decir que de los productos que probé aquí fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de maquillaje. El polvo me encantó. El rubor, so, so. No lo sentí tan pigmentado y no me encantó la consistencia, la verdad. So, so. Como que un 6 de 10. Y tampoco el delineador. El delineador, tú lo viste, me puso los ojos, baby. Como que, bueno, yo me acababa de echar acá mi, ya sabes, que fumé de la bien verde. Y no me gustó, pero hizo un buen swatch. Entonces, necesito probarlo como que en un, yo creo que en un smokey eye y ver qué onda con eso, baby. Porque me llamó la atención de, siendo un producto de KVT, que es una marca que me gusta mucho. El de Lawless, ya te platiqué, es un favorito. Me encanta, ya me acabé uno. Quiero otro. Quiero otro. La máscara de Fenty, me gustó. Te las alarga, te las deja densitas. O sea, una muy buena máscara de pestañas. Y la Beauty Blender, baby, ¿qué te puedo decir? Es una OG, es una favorita. Me encanta. Creo que es muy buena para retocar el maquillaje. Poner polvo, poner tus productos en crema, obviamente. Entonces, me encantó. Este set me gustó mucho. Me falta probar principalmente los de Skincare. Te lo voy a estar haciendo muy pronto. Pero si tú me preguntas que si lo recomiendo, lo súper recomiendo. Y por supuesto que el polvo de Huda Beauty me gustó. Aunque el dispensador, I'm not so sure about that. Ahora, de este otro, baby, probé únicamente tres productos. Que tú sabes que fue el labial, el delineador de Huda Beauty y el Plumping Clothes de Patrick Ta. Creo que de lo que más me gustó fue el delineador. O sea, me encanta The Way It Glides On. Pero honestamente me recordó muchísimo la fórmula de Beauty Creations. Por lo cual te podría decir que tampoco es así como que estemos descubriendo el hilo negro. La verdad, se me hace un muy buen delineador, pero creo que puedes encontrar la misma calidad. Quizá no mejor, pero sí una muy buena calidad por un precio más accesible. Y el labial de Pat McGrath me sorprendió el pigmento. La manera en que se aplica en los labios es cremoso, pero es muy mate. Y tiene muy buen pigmento. Me encantó. Pero el gloss. El gloss. It's to my heart. Me robó el corazón. Y los demás, pues, los vamos a estar probando. Tú sabes que cuando compro estos sets, estoy haciendo diferentes videitos. Y es como vamos sacando y poniendo a prueba muchos más. Pero hasta aquí la reseña de estos Sephora Favorite Kits. Que compré en el Sephora VIP Sale Baby. Si a ti te gustó, pues, déjame saber en los comentarios. Tú que te compraste. ¿Te parecieron bien? ¿Te parecieron mal? Pues, yo espero que te haya gustado mucho este video. Y el maquillaje, porque honestamente es de esos maquillajes que... They're bulletproof. Como les llamo yo. A prueba de balas porque te quedan para todo, baby. Y te vas a ver como una reverenda muñeca. Así que ponlo en práctica. A mí me encantó así como con las uñas. Uf, yo estoy fascinada con este color de uñas. Con este esmalte. Muy mi vibe. Tú sabes que yo amo el color. Y en algún lado tenía que entrar. Entonces, me encantó. Pero si a ti te encantó este videito. O por lo menos te gustó y te gustó mucho. Baby, no te olvides de dejarme esos deditos arriba. Esos likes. Compartir el video con amigas, con familiares. Para que otros babies se integran al canal. Y si es tu primera vez viendo este videito. Pues, baby, por favor, suscríbete. Dándole click al botoncito rojo que aparece en la parte de abajo. Que dice justamente eso, suscribirse. Activa también la campanita de notificaciones. Para que te lleguen todas las alertas de cuando aquí subimos nuevo contenido. Que créeme, es un par de veces por semana. Y en formato corto, mucho más seguido. Así que no te lo puedes perder. Y hablando de eso, sígueme también en mis otras redes sociales. Donde me encuentras como JoeComesBeauty. En la mayoría de ellas, ya sabes. La de IG, la del tiki-taki, la de los hilos. Estoy por todos lados, baby. Tratando de postear la mayor cantidad de contenido para todos ustedes. Para entretenerlos, para maravillarlos con el mundo de la belleza y el maquillaje. Que honestamente, ustedes saben que es mi gran pasión. Si tú me quieres apoyar en esta aventura. Pues ya sabes que puedes realizar una pequeña donación. A través del super gracias, que es el botoncito del corazoncito. Que aparece en la parte de abajo. Y hacer una donación al canal. Algo así como tu pequeña aportación a esta fantasía de belleza, baby. Discúlpame que sea un videito un poco más apresurado. Pero, honestamente, a mí me gusta tomarme mi tiempo. Pero, sometimes we have to rush in. Para irnos a comer rico. Y irnos a pasar un ratito con amigas. Así que, ahorita te lo voy a estar posteando. Y pues nada, my beautiful babies. Thank you so, so, so much for watching. Y con esto dicho. Lo último que me resta es recordarte. Que tú y yo tenemos una cita. Muy, muy pronto, mis amores. Thank you all so, so, so much for watching. Gracias por ver. Y nos vemos en el siguiente. Bye. Vienen cosas que ustedes quieren ver en Happy Holidays. Porque este video ya es de la serie de los holidays. Así que, Happy Holidays. See you very soon. Bye.